De Manolo Disco Nuevo ¡Casa No! ¡Animo Señores! ¡Y que ha venido el sol! Ania 97 Se llama el aboto ¡Para el 97! ¡Dilicen! Ania 97 ¡Para el punto loco! Sieme con la paria ¡Bienvenidos hoy! Suavecito, suavecito La famosa Rock A su tía Sieme con la paria ¡Esta noche! ¡Y salve! Anores, mi amor No sientas más temor Para mi compadre el barrio No más temor El barrio la chimposa Sieme con la paria Nadie lo matará ¡Animo Señores! ¡Esta noche! ¡Aplausos y originales! ¡Para los señores lo contigo! Sieme con la paria ¡Bienvenidos hoy! ¡Bienvenidos hoy! ¡Dilicen! Ania 97 Y los primos van, chompitas, la pequeña Irina, la hermosa Perrita, sabroso, saludos a los arderes del barrio, Ese chente, el chino chila, el monopoyendo taige, para el desechendo polle, y del maría José, bienvenidos hoy, siempre con la barria, Chani Matagatos, Crescene Sanz, el momo se ha pedido, siempre, barria, 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 y al paloso, Siguen, 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 ¡Esa no! Mania 97 Nefasto Chamana hermosa Dani Desde Pueblita, capital Ánimo, señores La pequeña Fanny Hueso Sabrosa Hueso Mania Siempre con la barria La familia Nieto Para mi caro Chesma Mi lady La chica de peluche La familia de Medo López Legendario de la Ciudad de México Siempre con la barria Luis Flores Niche Antia Número 7 Mi lady La chica de peluche Siempre con la barria Juana Villalba Juana Villalba Hoy no vendrá La pequeña Fanny Desde Chachapa El vuelo sol Sabroso Sabroso Vemos gracias a Dios Desde Guamanda Gracias a Dios El niño nacerá Y siempre con la barria Lo que no evitarás Sabroso Noventa y siete Noventa y siete Que que El pancita se ve Echale pancita Sabroso Para la barria y suger Matamoros Siempre con las mañas Salamuente Marisol Camacho El canero Salmosa José Martínez Amor, amor, amor El famoso Salomé Juan Martina Organización Ostex Legendario de la Ciudad de México Sabroso Se llama el aborto Inicia Siempre con la barria El sonido mágico Desde Mila El mes más es El vuelo Siempre con la barria Sabroso Mamania Noventa y siete El mamayo Pumas Y yo hicimos Y yo nací Y yo nací Y yo nací Nadie lo evitará Como Oye Noventa y siete San Lorenzo y Amén Manaché Zedala Descarga la tita El inicia Sabroso Sabroso Vanagema Naradece Papasito Y siempre con la barria Buena Billalba Fantásticos de Plantago Bienvenido soy dueible y siempre con la barria Cachoglos Huamandam Y el Kiss Papá y el famoso pupa, famoso pez Siempre con la maña, pañar novena y siete Sabor, agoniza se va Mi compadre Caldino, su hermosa yo sé, Martínez Siempre con la maña, novena noches El impresionante Omar Rojas